Retorno a clases presenciales. Aquí al momento ya estamos con el 100% de aforo en nuestras instituciones educativas, pues hacer un llamado a padres de familia, a representantes, para que acudan nuestros estudiantes a las aulas. Pues hemos podido verificar el día de hoy en nuestro recorrido en territorio que los estudiantes ya están en la presencialidad en el 100%. Ya no tenemos restricción de aforo. Resistencia a la presencialidad. Un mínimo porcentaje son que todavía no asisten a las aulas. Es entendible el temor por los contagios, por la pandemia que estamos viviendo, pero son cifras alentadoras las que nos ha emitido el Ministerio de Salud Pública, donde que los índices de contagios han disminuido en un índice muy considerable. Eso nos da la plena seguridad de que nuestros estudiantes ya pueden estar en las aulas. Estudiantes que no desean aún regresar a las aulas. El Ministerio de Educación ha dado todas las facilidades, pues habrán situaciones extremas de que no estén de acuerdo representantes en asistir o hacer llegar a los estudiantes a las aulas, pues pueden optar por otra modalidad, como es el estudio a distancia. Para ello también están abiertas de las instituciones pertinentes y esa información se está dando desde el distrito, así como también las facilidades para los traslados. Planteles en Girón con modalidad virtual. No, no, pero es importante también recalcar que los PISES están aprobados de todas las instituciones educativas del régimen Sierra. Un 100% de las 21 instituciones educativas asistieron a la presencialidad y hemos podido verificar ello. Clases presenciales versus virtuales. Hablamos de una recuperación del tiempo que pasó con las clases virtuales que para nada se van a comparar con la presencialidad. Estamos recuperando esos aprendizajes y además la alegría de nuestros estudiantes, de nuestros niños, hemos podido palpar ese retorno, ese recibimiento que ha sido lo más acogedor, lo más placentero por parte de nuestras autoridades y de nuestros maestros. Medidas para prevenir contagios. Siempre el cuidado y el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Es lo único que estamos pidiendo para evitar cualquier situación que pudiese ocasionar un posible contagio. Últimamente no se han dado ya contagios a nivel de nuestras instituciones educativas. Estamos ya culminando el año electivo en lo que tiene que ver el régimen Costa. Hemos terminado a satisfacción sin preocupaciones mayores. Han sido mínimos los índices de contagio en lo que es Costa. Y en Sierra, al menos no se han reportado nuevos casos de contagios. Retrasos en el cronograma escolar. No, van a ser mínimos esas diferencias con el cronograma escolar establecido desde el inicio porque las clases nunca se paralizaron. Siempre se continuó, ya sea de forma virtual o presencial, pero tenemos que cumplir los 200 días laborables que demanda la ley al respecto. Ahí no vamos a tener mayores inconvenientes porque se ha respetado aquello y, como le decía, sea de una forma o de la otra, se ha venido cumpliendo con todas las instituciones educativas.